Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo hemos pasado el fin de semana? ¿Hemos estado bien? Sí, espero que sí, que hayamos estado todas muy bien, que hayamos pasado, hayamos descansado un poquito y hayamos pasado estos dos días bien, bien en familia o paseando, descansando, viendo películas, lo que sea. Bueno, pues hoy es lunes, aquí en Sevilla hace un día muy desapacible, lleva todo el día lloviendo, con mucho viento, así que ahora por la tarde cuando llego de trabajar me voy a poner a grabar un vídeo para estas amigas, para que lo vean esta noche y nada, aquí estoy. También tengo que pediros un perdón, tengo que pedir un perdón, porque ayer tenía idea de haberos grabado una receta, que ya sé de un tiempo si yo no la hago, y entonces quería grabaros una receta, pero al final se me fue imposible, me cogió el toro ya y no pude hacerla, vamos, hice lo que tenía que hacer, pero no pude grabarla. Os voy a enseñar dibujitos de cómo me quedó y ahora os explico yo lo que hice, ¿vale? Porque es que la verdad es que quería haberlo hecho para ustedes, pero mirad, esto fue lo que hice ayer, por la noche, la primera vez que lo hago, no sé si lo veis bien, bueno, pues un pastel, digamos que tiene una pinta, yo no lo he probado todavía, porque lo hice anoche para mi familia que lo comiera hoy a mediodía, es un pastel de bacon, tiene bacon alrededor, por todo fuera, y después por dentro lleva, pues lleva una capa grande de carne picada con tomate, y lleva quesos de loncha, y después otra capa de tortilla de patatas. La próxima vez prometo que lo voy a grabar, porque seguramente lo vuelva a hacer prontito, porque aquí en casa parece ser que ha gustado mucho, y entonces ya lo grabo, es muy fácil, muy fácil y muy ligerito de hacer, y nada, ya perdonadme por no haberlo grabado, pero es que era mi intención grabarlo, pero la verdad que ya me cogí mucho el toro, y ya mientras que me paraba a grabarlo, me arreglaba yo un poquito y todo eso, pues no pude, así que ya sabéis, ya la próxima vez os lo grabo seguro. Bueno, pues os traigo una... he ido acumulando unas pequeñas cositas que me han venido llegando de Aliexpress, que como esto llega con cuenta gota, porque es que un día no te viene nada, al siguiente día te viene una cosita, al otro te vienen dos cositas, y entonces me faltan muchísimas cosas por llegar, pero claro, hasta que no llegue todo, pues voy acumulando poquito a poco y ya lo voy enseñando. Así que hoy me ha venido precisamente mi funda del móvil, una funda del móvil que pedí, mira qué mona es, de la mariposa con sus flores, muy primaveral, así que mira qué mona es, mi funda es de silicona, y vamos, un euro, yo lo veo divino, vamos, el precio divino, ha tardado, porque tardan mucho las cosas de Aliexpress, parece que en la página de Ebay tardan menos, así que por lo pronto no voy a comprar más, pero cuando tenga que comprar algo, me voy a Ebay a ver si encuentro alguna cosa interesante allí, muy bonita, ¿verdad? ¿Os gusta? Bueno, pues esto me ha llegado hoy, pero esto nada más, hoy nada más que eso. Otro día llegó la funda de mi hija, que también se pidió esta también de florecita, también para la temporada ahora, muy bonita, es muy mona, también de silicona, que yo creo que son las mejores, porque aguanta el cambiar de una funda a otra los móviles y eso, pues aguanta un poquito más, y nada, muy bonita, es muy mona, ¿verdad? Pues eso fue otro día. Otro día, pues llegó esta gafa que se pidió mi chica, mi hija la pequeña, que son muy monas también, una gafa muy mona, no sé si me pegaran a mí, se las he comprado para ellas, ya, sí, también quedan muy monas, ¿eh? Están muy simpáticas las gafitas y quedan muy bien ajustaditas. Yo no era partidaria de que pidieran gafas y eso, ¿eh? Primeramente porque no son de calidad, pero dice, bueno, mamá, para un ratito de nada me las pongo y ya está. Y después porque pensaba que se iban a romper por el camino. Vienen de China, pues imaginaros, ¿eh? Los porrazos y las cosas lo tienen que dar, pero al parecer no. Vienen tan bien forraditas y tan bien preparadas que han llegado sanas y salvas. Así que están muy monas, ¿eh? Una gafita muy mona, muy apañadita, ¿eh? Bueno, otra cosita que ha ido llegando, dale spray. Vamos a ver, os lo enseño. Este reloj plateado, es muy bonito también, un reloj muy mono, muy bonito, ¿lo veis bien? ¿Lo veis bien? Es así, con las agujitas también plateadas y siempre, eso lo digo yo a mis hijas, que se lo pida siempre con la correa esta, que siempre al ponérselo, si no es un agujerito, es en otro, ¿eh? No que si lo piden con la cadenita esta del broche, pues eso siempre le queda grande, tiene que ir después a un joyero a que se lo corten y al final vale más el arreglo que lo que es el reloj. Así que mira, un reloj así para diario también está un apañadillo, ¿eh? Después yo me pedí también estos pendientitos, estos pendientitos muy monos, plateados, ¿eh? Yo los quería un poquito más pequeñitos, pero al final son así grandecitos, pero son muy monos, son muy monos, ¿estáis viendo? Muy barato, muy barato, 36 céntimos, es que vamos, yo hubiese pedido más, pero como no estaba segura, si las cosas van a llegar o no van a llegar, pues he pedido o no he pedido más pendientes, pero otra vez ya sé yo que tardan, ¿eh? Y además tengo que deciros una cosa, que hay una cosita que yo había pedido, un juego de pinceles, ¿eh? Para labios y ojos, que no me llegaba, que no me llegaba, que no me llegaba y qué aburrido, que me han devuelto el dinero, ¿eh? Vamos, yo, son serios, ¿eh? Yo pensaba que no, que esto tú perdías el dinero si no te llegaba o se perdía la cosa por ahí, el artículo por ahí, pero al final me han devuelto el dinero, me han ingresado, donde me quitaron el dinero me lo han vuelto a ingresar, así que son formales, formales, ¿eh? Así que estoy contenta y ya irán llegando las cosas, ya veo que si no me llegan, pues me van a devolver dinero, ¿eh? Así que no hay problema ninguno, ¿vale? Bueno, otras dos cositas que llegaron, dos estuchitos de Doraimo, estas niñas, de Doraimo y de un patito, dos estuchitos, dicen que para guardarse las pinturillas así y llevarlas en el bolso. Cada una de mis hijas se había pedido uno de estos. Digo, bueno, también son arregladitos, son muy simpáticos también, pues dos bolsitos con sus cremalleritas y ya está. Cosas de la juventud. Nosotros ya hemos pasado por eso y cualquiera sabe lo que a nosotros todos se nos antojaba en aquellos tiempos, ¿eh? Otra cosita que os enseño. Esto. Mira qué mono. ¿Qué sabéis? Pensáis que son perfumadores a lo mejor, ¿verdad? Para el bolso, ¿eh? Pues no, son perfumadores. Yo pensaba que iban a ser más gorditas, ¿eh? Pero la verdad que no son muy gorditas. Unas brochitas para el bolso, ¿eh? Muy simpáticas, ¿verdad? Para un poquito de retoque de colorete, así. No va a ir mal. Un poquito de polvito, así que te lleves en la polvera en el bolso. Te hace así. Te tapa así. Y después... ¿Eh? Yo pensaba eso, que serían más gorditas. Y esta es la azul, esta es la mía. La azul es la mía. La azul es mi color preferido. Y entonces... Te pido acá azul. ¿Eh? Y esta es la mía. Así que... Que nada. No está mal. Cogemos un poquito de sitio en el bolso y... Y la verdad que mira... Bueno. Otra cosita que me queda aquí, que son los pintalabios estos que todo el mundo saca. Estos pintalabios todo el mundo los saca en las compras de Aliexpress. Dice que son permanentes, que duran mucho, que eran muy económicos también. Hay 20.000 colores porque hay muchos colores, muchos colores. Este es en... El color creo que era 32. 32, ¿eh? El color... ¿No lo veis por ahí? Espérate. 32. Espero que lo veáis ahí. 32. Y este es el color... 03. Que es el que llevo puesto yo. ¿Eh? Lo que pasa... A ver, aquí. Lo que pasa que... Que son muy mates, ¿eh? A mí me gustan siempre con un poquito de brillito. Entonces me he puesto un poquito de... De bálsamo, ¿eh? Encima... Encima de la pintura. La pinturita... Permanente, permanente. Yo me he pintado otro día y tampoco es tan permanente, ¿eh? Dura mucho, la verdad que sí, que dura mucho puesto. Pero se va quitando con el paso de las horitas, de las horas se va quitando. Pero bueno, tampoco está mal. ¿Eh? Era un... Un euro y poco. Me parece que era un euro diez o así. Así que... Este rosita, que es el que llevo puesto yo. ¿Eh? Que es el que llevo puesto yo. Un colorcito muy mono también. ¿Eh? Y el otro... Hay personas que se compran todos los colores. Pero todos los colores a mí la verdad que no... También ha tardado mucho, ¿eh? Hay cosas que me están tardando... Pues este es más rojito, ¿ves? Este es más rojito. Este es más... Es un rojo fuertecito. ¿Eh? Que ya os digo que hay cosas que me están tardando bastante, ¿eh? Me pedí también... Pues hace ya dos meses y medio por lo menos. Una paleta de correctores. Que también veo que sacáis mucho. Que tiene mucha gente de Aliexpress. Que es una paleta muy famosa. Y tampoco. Tampoco me ha llegado, ¿eh? Así que dentro de nada... Me han ampliado bastantes veces ya la protección. Y ya si veo que no me la mandan, pues... Pues nada. Me devolverán el dinero. Y la compraré en otro sitio. O ya veré. Si la compro... O ya busco otra cosita. ¿Eh? Así que nada. Estas cositas son las que me han ido llegando. Ya veo que... Que todos los días hay algo en el buzón. Todos los días. ¿Eh? Todos los días hay una cosita en el buzón. Y ahora lo caré que acumularé otra vez unas cuantas de cositas. Y os las enseñaré. ¿Eh? Así que... Espero que os haya gustado. ¿Eh? Que me comentéis si tenéis alguna cosita de estas. ¿Eh? Los pintalabios de estos yo creo que sí. Que muchas lo tenéis, ¿eh? Porque he visto que... Que hay bastante gente que los sacan. Y no están mal, la verdad. Son grandecitos, ¿eh? Son grandecitos. Y... Y mira. No están mal. ¿Pedidme más de este tipo? Pues creo que no. ¿Eh? No sé. Tengo bastantes ahí ya y yo creo que no. Por lo pronto esta cosa no. ¿Eh? Bueno, pues... Daros las gracias por ver el vídeo. ¿Eh? Espero que me comentéis. ¿Eh? Que os suscribáis. Que no se suscita. Que os animéis. Que... Que es muy bonito recibir comentarios. Recibir respuestas. Después... Mmm... Y nada. Espero que... Que os haya pasado un ratito bueno. Un ratito bueno. Esa ha sido mi intención. ¿Eh? De que paséis un ratito bueno y agradable. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea prontito, prontito. ¿Vale? Venga. Muchas gracias a todas por verme. ¿Vale? ¿Vale? Adiós.